Ejercicio para niños, niñas y jóvenes con sobrepeso. ¡Quédate! Hola, hola. Bienvenidos al canal de Pino Profesor. Hoy vamos a realizar una rutina de ejercicio cardiovascular, pensada en niños, niñas y jóvenes que tienen sobrepeso u obesidad. Pero recuerda que primero debiste pasar por la rutina nivel 1 que ya había subido semanas anteriores. Aún continuaremos con ejercicios básicos que permitan seguir adaptando nuestro cuerpo al ejercicio, aunque aumentaremos el tiempo de trabajo con relación al video anterior. Recuerda ir a tu ritmo, pero siempre dando todo de ti. No olvides suscribirte a mi canal y seguirme en redes sociales para que me cuentes cómo va tu proceso. Allí además también comparto tips acerca de la pérdida de peso. También recuerda realizar esta rutina al menos 30 días antes de pasar al nivel 3. Te repito, no te desesperes. Vamos lento, pero seguro. No olvides ayudarte con juegos donde siempre estés en movimiento y con una alimentación saludable. Ahora sí, alista tu hidratación y empecemos. Como siempre vamos a dar inicio con buenos hábitos y cuidando nuestro cuerpo con un calentamiento. Así que los invito a hacer movimiento articular. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Ahora vamos a los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Seguimos bajando. Vamos con nuestros hombros atrás. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Perfecto. Vamos al frente. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Vamos a bajar a nuestro tronco. Vamos a bajar a nuestro tronco. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Disfrutando. Disfrutando la pérdida de peso. Se van a colocar bien guapos, ¿no? Y bien guapas. Ahora vamos con las caderas. Adelante. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Seguimos haciendo nuestro movimiento articular. Ahora la cadera a los lados. Mira. Uno, dos. Apenas estamos calentando. Esto apenas se va a colocar bueno. Vamos. Cuatro y cinco. Eso es. Ahora bajamos y calentamos nuestras rodillas y nuestros codos. Perdón. Mira. Eso es. Estamos allí. Calentando un poco para poder empezar ahorita con los ejercicios que traemos para el día de hoy. Y terminamos con nuestros tobillos y nuestras muñecas. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Ahora sí, ya estamos listos para empezar con nuestros ocho ejercicios del día de hoy. Los cuales aumentaremos un poco el tiempo del trabajo en relación al video anterior. En el video anterior fueron 15 segundos. Hoy vamos a hacer 18, ¿ok? Cada ejercicio. Vamos a empezar. Empezamos marchando. Y vamos a dar inicio. Controte en el puesto. Mira. Y vas a mover mucho tus manos. Recuerda que tenemos que colocar nuestro cuerpo en movimiento. Todo. No me puedes dejar tus manos quietas. Eso es. Mira. Te ayudas con tus manos. Y sonríes. Eso es. Mira. Vamos a descansar en el puesto hoy con desplazamiento lateral. Mira. Aquí. Este es el descanso. Un descanso activo. ¿Ok? Empezamos fácil hoy, ¿cierto? Eso es. Eso es. Vamos. Doble. Y bajas. Doble. Y bajas. Muy bien. Mira. Una sentadilla cortica allí. Mira. Entonces, desplazamiento lateral. Sentadilla. Mira. Sentadilla. Eso es. Descansamos. Mira. Este es el descanso. Pero no te quedas quieto. Ni quieta. Te mueves todo el tiempo. Hasta descansando. Eso es. Míralo. Puño al frente, pie atrás. Mira. Puño al frente, pie atrás. Mira. Fuerza esos puños al frente. Mira. Eso es. Como si fueras a golpear. Eso es. Mira. Y el pie lo más atrás que puedas. Eso es. Muy bien. Vuelves a desplazar. Mira. Este es el descanso. Este es el descanso. Ahora vamos a hacer uno parecido al anterior. Pero vamos a llevar el puño a los lados. ¿Ok? Mira. Acá. Acá. Pie atrás. Puño al lado. Golpea fuerte. Eso es. Aquí estamos colocando todo nuestro cuerpo en movimiento. Mantén la guardia arriba. Golpeas. La otra mano está esperando. Mira. Eso es. Llámame el pie bien atrás. Bien atrás. Eso es. Vuelves aquí. Mira. Vamos a empezar a hacer ejercicios de piso en este nivel 2. ¿Listo? ¿Preparados? Vamos a estar acá. Posición de plancha. Mira. Te vas a quedar quieto. Quieta. Vas a mantener la postura rígida. El abdomen adentro. La espalda alineada. Mira. Y lo disfrutas. Y sonríes. ¿Cierto? Nos levantamos y nos movemos. Mira. Nos levantamos y nos movemos. Eso es. Mira como muevo mis manos en el descanso también. Muy bien. Mira. Vamos. Eso. Eso es. Muy bien. Sigue. 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 Rápido. En este necesito buen ritmo. Muy buen ritmo. Mira. No es despacio. Muy buen ritmo. Míralo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Manténlo. Eso es. Vuelves y desplazas. Y vuelves a mover tus manos. Ese es el descanso donde respiras. Estás respirando. El siguiente ejercicio lo puedes hacer de dos maneras. Mira. Acá te quedan. Ok. Mira. Mueve tus manos. Mueve tus manos. Sube. Sube. Lo más alto que puedas. Mira. Vuelves y desplazas. Eso es. Muy alto. Vamos. Vuelves y desplazas. Eso es. Vamos a volver al piso. Préstale. Vamos a agregar más movimiento. ¿Listo? Mira. Estamos acá. Abre. Sierra. Abre. Sierra. Aprieta el abdomen. Buena postura. Espalda alineada. Eso es. Y sonrisa. Muy bien. Eso es. Muy bien. Eso es. Te mueves acá. Recuperas. Tomas aire. Botas. Aquí hemos finalizado nuestra primera ronda. Tenemos 45 segundos para descansar y para hidratar. Vamos a hidratar. Vamos a secar nuestro sudor. Porque no podemos gastar más tiempo de este. ¿Listo? Aquí también es donde te suscribes al canal del profesor. Le mandas un mensaje. Y le dices qué tal va todo. ¿No? Le das like al video. Lo compartes con tus amigos. Con tus amigas. ¿Listo? Nos estamos colocando en forma. Muy bien. Sigue marchando. Para que no nos quedemos tanto tiempo quietos. Marcha. Que ya en 5 segundos iniciamos. ¿Listo? No hay más descanso. Para poder conseguir esos objetivos. Vamos. Si vieron en el video anterior las fotos del profesor o no. Cuando era niño. Y ya también. De adulto. Es un problema que he tenido toda mi vida. Pero mira. Aquí lo estamos combatiendo con todos ustedes. Vamos a ganarle a ese problema. ¿Cierto? Eso es. Mira acá. Ya no queremos más sobrepeso. ¿Cierto? Pero hay que esforzarnos. Si no nos esforzamos. No podremos adelgazar. No podemos bajar de peso. ¿Listo? Ustedes ya saben los ejercicios. Ustedes ya conocen. ¿Cuál sigue siempre? Vamos acá. Mira. Baja, baja. Y hay que empezar a bajar en esa sentadilla. Hay que empezar a bajar en esa sentadilla. Eso es. Mira. Ponle toda la actitud a cada ejercicio. Mira. Volvemos. Aquí. Este es el descanso. Donde respiras. Si tienes que tomar agua rápido. Antes de empezar el siguiente ejercicio que ya lo conoces. ¿Cierto? Golpeamos fuerte. 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 Eso es. En los descansos. De 13 segundos. Puedes tomar agua si necesitas. Agua. Ya saben que los refrescos. Los estamos dejando. Nada de refrescos. Nada de bebidas con tanta azúcar. ¿Listo? Sigues acá. Desplazando. Ya deben de estar sudando, ¿no? El profe ya está sudando. Sigue otra vez. Vamos a golpear fuerte. 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 Eso es. Cruza. Cruza ese golpe y la guardia arriba, mira. Guardia arriba y pie atrás. Pie atrás. Guardia arriba. Eso es. Vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sigue. 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 Vuelve. Desplazas, mira. ¿Ves? Muy bien. Volvemos al piso. En esta segunda ronda ya agregamos movimiento aquí en la mano. Mira, al frente. Al frente. Al frente. Al frente. Te queda solo en una manito, mira. Eso. Muy bien. Aprieta el abdomen. Adentro. Muy bien. Paras y marchas. Mira. Estamos disfrutando, ¿cierto? Eso es. Este en esta ronda también lo puedes hacer de dos maneras. ¿Listo? Míralas. Míralas. Vamos a hacer. Yo te los muestro. ¿Listo? No paras. No pares de moverte. Y sonrisa. Y sonrisa. Si no sonríen, no somos felices. Cuando sonríes, se pierde peso más rápido. Vamos nuevamente al piso. Listo. Míralas. Eso es. Espalda alineada. Y mueves tus pies. ¿Qué bien lo están haciendo? Muy bien. Eso es. Desplazamos. Desplazamos. Respiramos. Tomamos aire. Eso es. Descansa. Vas a marchar. Vas a ir marchando por tu agua. Por tu toalla. Debe haberse sudor por secar, ¿no? Ya nos estamos agotando. Pero lo estamos consiguiendo. Esa es la única manera en que lo vamos a conseguir. Si no te esfuerzas, no vas a bajar de peso. Es importante. Buen descanso. Buena alimentación. Y buen ejercicio. Y buen ejercicio. Son tres pilares fundamentales. ¿Listo? Ya están preparados para iniciar la tercera y última ronda. Yo sé que sí. Vamos pues. Con toda la actitud que venimos de un descanso. Vamos a correr en el puesto rápido. Rápido. Ayúdate con las manos. Mira. Eso es. Cuando venimos de descanso, arrancamos con todas. Perfecto. Mira. Eso es. Muy bien. Entonces mira. Desplazas. Desplazas. Eso es. Vamos a mantener el ritmo nuestra en esta tercera ronda. No decaigamos. No decaigamos. ¿Listo? Vamos a mantener. Como si estuviéramos iniciando apenas. ¿Listo? Mira. Desplaza. Baja. Y sonríe. Como si estuviéramos iniciando apenas. Mira. ¿Qué digan? No. Apenas se está empezando esa rutina. Esa rutina no parece que fuera terminando. ¿Cierto? Eso es. Eso es. Desplazas. Este es nuestro descanso. Mira. En el anterior ejercicio este era. En la anterior rutina este era un ejercicio. Ahora un descanso. Mira. Porque ustedes han ido mejorando. Muy bien. Espero que hayan hecho juiciosos. 20 o 30 días. Nivel 1. Fuerza. Fuerza. Fuerza en esos golpes. Vuelve y más. Mira. Vuelve y desplaza. Eso es. Ahora vamos a golpear a un lado. ¿Cierto? Ustedes ya la saben. Antes de que el profe la muestre ustedes ya saben. ¿Cierto? Listo. Mira. Fuerza. Fuerza. Fuerza y guardia. Fuerza y guardia. Y mueves el pie también. Mira. Es un movimiento combinado. Donde estamos colocando el movimiento de todo nuestro cuerpo. ¿Ves? No te puedes quedar con los pies quieto. Mira. Eso es. Y vuelve y marcha. Aquí. Desplazamiento. Volvemos al piso otra vez. ¿Sí? Nos acomodamos. Y otra vez. Hasta el manito es a un lado. Mira. Vamos a un lado. Mira. Es fácil. ¿Cierto? Ahora me escriben si es fácil. Me dicen. Profesor. Muy fácil. O profesor. Qué mentiroso eres. Eso es difícil. ¿Ok? Van a decir. Si es fácil. O si soy mentiroso. Vamos. Vamos. Mira. Ya saben. Hay dos maneras de hacerlo. Pero rápido. La que elijan. La van a hacer a buen ritmo. Eso es. Y sonriendo. En la que elijan. Sonríen. Muy bien. Vas allá a un lado. Eso es. Eso también es doble. Doble manera de hacerla. Sigue. Sigue. Eso es. Ya se nos está acabando nuestra rutina. Se nos está acabando. Me da mucha tristeza. Eso es. Vamos otra vez a tierra. Vamos. ¿Listos? Eso es. Vamos. Vamos. Aumenta el ritmo. Este es nuestro último ejercicio. Antes del estiramiento. Eso es. Muy bien. Van a desplazar. Eso es. Lo han hecho muy bien. Ustedes siempre me hacen sentir muy orgullosos porque ustedes esfuerzan mucho. Vamos a marchar. Vamos a recuperar. Vamos a hidratar antes de estirar. ¿Ok? Sequen su sudor. Debe de haber cansancio. Debe de haber sudor. Porque lo hicieron muy bien. Cuando lo hacen muy bien. Hay cansancio. Hay sudor. ¿Listo? Estamos marchando. Respira. Toma aire y bota. Toma por la nariz. Botas por la boca. Vuelves a tomar por la nariz. Y botas por la boca. Muy bien. Lo han hecho muy bien. Vamos a estirar. Recuerda que no nos podemos ir sin hacer un estiramiento. ¿Ok? Vamos acá. Con nuestro cuello. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cambiamos de lado. Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Ahora con las dos manos bajamos la cabeza. Suave, ¿no? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Vamos a un ladito. Tomamos acá nuestra mano. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Volvemos a cambiar. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Volteamos esta mano. Con esta cogemos. Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cambiamos. Bajamos. Y cogemos. Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Vamos a un lado. Mira. Uno. Lleva la mano fuerte arriba. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cambiamos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Perfecto. Ahora vamos a estirar un poco nuestro tren inferior. Vamos a abrir nuestras piernas. Y vamos a bajar hasta donde cada uno pueda sin doblar las rodillas. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Nos levantamos. Y ahora vamos a un lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. No oble la rodilla. Vamos a cambiar de lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Vamos a coger con una mano el pie contrario. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Cambiamos. Uno. Dos. Tres. Muy bien ese equilibrio. Cuatro. Y cinco. Muy bien chicos. Los felicito por haber llegado hasta acá. Yo sé que ustedes han dado todo su esfuerzo. Y eso los va a llevar a conseguir los objetivos que tanto quieren. No olvides dejarme un comentario de cómo le pareció la rutina. Si la disfrutaste o no. No olvides darle like al video. Suscribirse al canal. Y visitar mis redes sociales. Nos vemos como siempre cada semana con nuevos videos. En poco tiempo subiremos la rutina nivel 3. Nos vemos. Chao. ¡Gracias!